A ver los amigazos de Laberinto, en la barra compadre, sale Ay, ay, ay chaparrita No, que no querías alma Y con eso nos vamos a hacer caballo, premo En la barra vieja Argentina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena O la vez ilusiono su amor Me pregunto la copa se empina Y contesta cual triste señor Se piensa casar, que sea feliz De veras que sea dichosa Se casa con él, destino tan cruel Es mi amor, será su esposa En la barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Y ahí te va mi primo Salucita la buena La torre de Bucatavilla Las campanas un día anunciará La alegría de una boda de pueblo Y luego se redoblará Y luego se redoblará Cuando cabe aquel pobre diablo Y su pelo se redoblará Se piensa casar, que sea feliz De veras que sea dichosa Se casa con él, destino tan cruel Es mi amor, será su esposa En la barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Allá para todos los amigazos Complaciendo Hay que lo compadre Así me lo compadre Bueno, por ahí complaciendo al novio Allá con las amigas del laberinto Seguimos avanzando ¿Qué es lo que pasa?